Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Dice el pueblo pide, chip up with me Dice el pueblo pide, let go, let go Dice el pueblo pide 3, 2, 3, 2, rap, rap Everybody go to the team Baby, baby, baby Si me le voy, si me le voy, si me le voy Si me le voy, si me le voy, si me le voy Si me le voy a mi le voy, si me voy a mi le voy Bive, baby, baby Daily, baby, baby Lavez una vacía La música Ella baila como nunca Baby, hoy no vamos a Все Hoy no vamos a No Dime, yeah, yeah Dime, yeah Vamos, 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 vamos Así que dale Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Tamo una vacía Y aquí estás encendida Ma' signo le tengo el llame y diez mas Tamo una vacía Patrón, 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 patrón Bastiita, kia, kia, te fuiste por la vía B Pew, hoy llego a poner la cocido Mami, ah, pero estoy con tanto azatías Patrón, patrón, tan tan chulerías Patrón, patrón, tan tan chulerías Patria, 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 tan tan chulería, tan tan chulería, tan tan chulería Que ya yo me pide, da una ventía, y ya tú te encendías más, pero te voy a llamar más Da una ventía, y ya tú te encendías más Patria, 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 patria Si quieres oigo lo que osongo, yo supongo, que esa yegua está buscando un chongo Esto es Fona, aquí estás tú, diptongo Dale, usa la que soy, ya tiene hongo Y dale plancha, plancha, si se engancha Con acetona se quita la mancha Mami, te noto, guía de pancha Cuidado con la avalancha Yo siempre salgo por la puerta anida Y dale, barre la barrera, con el escobillón Te voy a llevar a otra dimensión Montante en el viaje hacia Plutón Yo soy el que me negó el sopor Tan, tan, tan chulería Tan, 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 chulería Y se vuelve a pie Y se vuelve a pie Y se vuelve a pie Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van De camión siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena le pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode y también el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena le pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode y también Ahora pa' ella los días son grises Los que son mañana no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Vete a soltera y pa' la calle Y te cojas y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de tú lo malo te despegue la maleta Hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero ver tu peti Tú estás linda con tu culpecito peti Y esa barriguita que más cuadrito que el mami Y cuando tú look Mañana deseo un amor frutillu Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entra en un cuarto pero no pague la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin ti Seguimos olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Pa' borracho pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin ti Simulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también El DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin ti Simulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Te ríe a ronco Sancho La verdadera vuelta oíste baby Panamá And Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit dude Sancho Oye baby Dile el nocesito tuyo Caler de la verdadera vuelta Sí Pero en Alроде Maron